Esto ya es High Technology, el 54 por ejemplo. High Technology. Si un número aumentado en 3 unidades se multiplica por el mismo número disminuido en otras 3, se obtiene 55. Un número aumentado en 3 unidades es x más 3. Un número disminuido en 3 unidades es x menos 3. Si se multiplica da 55. ¿Qué número es? Así sin... Sin accenar, yo sé cuál es. Eso lo haremos cuando... Aquí estamos, a 22. A 22. A 30. ¿4 qué? A lengua, inglesa. Estamos 22. Le haremos lunes. Que lo tengo que mirar tranquilamente. ¿De qué? Bueno, pues lo hacemos lunes. ¿Cómo? Pues haremos viernes. Porque es miércoles, ¿no? Por viernes. ¿Y cómo lo sabes? No. No. Tenéis que pensar que el número multiplicado lo da 55 y solo hay dos números, el 5 y el 11. ¿Y qué pasa? Porque el único número que al restarle 3 y sumarle 3 de 5 y 11 es el oso. Así que tiene que dar oso. Sería oso más 3, 11. Oso menos 3, 5. 11 por 5, 55. Pero, que hacerlo con una ecuación. Producto notable. X cuadrado menos 9. Esta es más fácil, porque queda del tirón. Esa es incompleta. Es más fácil. X sería más o menos oso. Pero la que vale es más oso. ¿Vale? ¿Qué? Aquí todo igual, contigo, no ponen un desay. ¿Cómo? Con la de partambular. ¿El qué? ¿Sembre? No lo pongo porque no lo pongo, pero vamos. ¡Oye, mi Dios! ¡Piquito! ¡Piquito! ¡Gracias!